Tíramela, tíramela No me la tira, eh Esco puta ¿Cuántos de tíos tengo? 3,60 ¡Ay! ¿Cómo va el coreano, eh? La virgen, eh, asoma, pesas un punk ¿Cómo va, eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va, eh, el coreano, eh? ¡Ah! Me lo ha quitado, hijo de puta ¡Go, go! ¡Pas! Tú no A tu casa Literalmente lo que, eh A tu casa, tú no vas a pasar Por quitarme la jet, imbécil ¡Hala, fuera de aquí, bobo! ¡Soy! Joder, la puta madre ¿Cómo va el coreano, eh? Me cago en la puta Hermano, vaya tortazo, tío Pero escúchame Escúchame, yo soy esa jet Y me cago en mi puta madre Speed, man Pero hermano, ¿qué es esto, tío? ¡Hala, putaquillo, esa me pegaba la random todo el rato! Debería haber cogido el orden ¿Qué estudios tienes? Administración y dirección de empresas Y un máster en finanzas que os creo que es ¡Arrow, arrow! ¡Fave! ¡Hala, se ha tirado mal Menudo imbécil ¡Ja, ja, ja! Ah, puto pirro Reportado por estudiarse lineups Y hacerlas mal Reportado No sé, no sé por qué le he reportado, la verdad Se va a hacer un mace Stop thinking how to play ¿Es verdad que se lo ha dicho? ¿Se hace una situación? Sí, hombre Toma, crack Pa' que vuelvas ¡Oye! Y me abre el pibe el ángulo Bueno, un despropósito A ver, ¿qué ve ese? ¿Cómo has mejorado con la Marshall? Con la Marshall, la verdad que ahora te goadas Uy, que bien lo ha hecho la fe, chaval Nice strike ¿Este tiene bandal? Sí, hombre Sí Estamos más muertos que mi abuela Mátalo, mátalo Y ¿Cómo estás haciendo? Yo puedo ir, puedo ir Y tú puedes dar el alma Si quieres Ganás Tenés The bomb and go away if you want. Abre en medio. Vamos a ver mi de ahí uno. Si, en esta ese me cuento las pelotas. Vaya torta. Cuando termine el mantenimiento, no lo sé. Quedaran un par de horas, ¿no? Y que yo estaba en vez junto con la fey. Vale, let's go. Yo ahora mismo estoy fan, pero que entiendo que quieras jugar solo, eh. Es decir, chicos, no me dais presión a Bid ni a ningún creador en general para que jueguen con nadie. Porque yo sé que Bid se lo está pasando bien jugando. Está jugando solo, tranquilo y que no sé. No, no, no. No, no, no. Genial, no, no. Ay, 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 ay. Eso. ¿Qué hace? Bueno, pues se ganó, no sé ni cómo. ¿Cómo va la cuenta de Eli Sniper? Diamante 3. Pero ahora estamos jugando en la main. Estamos jugando un rato en la main, a ver qué pasa. Estos jugando un par de russo. Vamos al barrio. Tiene un balón en el barrio, en el barrio. Joder, otro más en medio, tío. He escuchado al pibe detrás. ¿A poco hoy hay nuevo parche? Sí, van a nerfear la Stinger. ¿Qué más cambios hay en el parche? ¿Qué haces, Jet? Ay, la Jet va borracha. Eh, Brimbo es midlink. La Jet lleva a mi, ¿verdad? Eh, la Jet lleva a mi, yo creo que este pibe va a mierda. Juega muy raro, tío. El cheating es esta, ¿no? La Jet va borracha, pero lleva al Riot Buddy. ¿No al Riot Buddy? Pues se lo ha pillado alguien. Nice one. Tinder con abrimulti mi bat. Y esa, y si, mira que lo habría visto que no me iba a matar. Es raro el verde con Phantom que siempre las manda de AWP. Tío, la AWP, la Phantom es mucho mejor que la puta. Buenas balas no, bonitas. Es que la Phantom con la mira de punto tiene otros vibes, eh. La Phantom con la mira de punto tiene otras vives, tío. Igual soy yo, pero es que la Phantom con mira de punto tiene como, no sé, otro puto vibe, sinceramente. La banda, el tío, yo creo que me voy a poner esta. La Singularity también está guay, pero no me encanta. Voy a poner la serie Fillon. ¡Suscríbete al canal!